Bueno, vamos hasta la capital del Alto Paraná, lo comentábamos al arranque, doble homicidio, un joven de 20 años aparece como principal responsable, ocurrió en un exclusivo barrio cerrado en Hernandarias. Irán Navarrete con los detalles, buenas noches. Buenas noches Carlos, así es, justamente hablamos de un doble homicidio registrado hoy en horas de la siesta prácticamente aquí en el Paraná Country Club Hernandarias, este condominio cerrado donde un joven llegó de 20 años justamente a la casa de su madre biológica junto a su padre también, su padrastro en este caso, para dialogar con ellos y también con su tío, sin embargo se originó una discusión entre él, su padrastro y su tío, lo que derivó justamente en que este joven muy ofuscado, violento, desenfunda un arma de fuego y dispare contra ambas personas, es decir, su padrastro y su tío, quienes murieron prácticamente al instante de varios disparos de armas de fuego, presumiblemente en el calibre 3,80. Luego su madre llega hasta el lugar, intenta intervenir con su hermano menor que tiene él también de 17 años, pero resultan heridos ya por los vidrios que estaban y destrozos dentro de esta habitación, que está ubicada en el primer piso de una vivienda justamente donde este señor es dueño de casa, hablamos del fallecido Osvaldo González Duarte de 39 años y su hermano Nelson González Duarte de 36 años. Tras el hecho, este joven de 20 años toma nuevamente el vehículo de su padrastro con el cual había llegado en un principio, también toma la nueva de fuego y se da a la fuga. La policía lo identificó como Rodrigo Fernando Florentín Dávalos de 20 años, quien se fugó en un vehículo de la marca BMW con chapa de larga JR367 que finalmente fue ubicado en la zona de Hernandarias. Vamos a escuchar lo que decía justamente el jefe de investigaciones, el comisario Benicio Ramírez, referente al procedimiento, al doble homicidio y a la búsqueda del joven. Este fallecimiento de dos personas son hermanos, según van a incertación en los parientes, y la esposa y el hijo, como le digo, están siendo atendidos ahora en el hospital por heridas de vidrio que tenían en sus brazos y sus piernas respectivamente. Nosotros no podemos decir todavía nada en ese sentido, quién tenía armas, quién no tenía armas. Sí accedemos al circuito cerrado ahora que vamos a ir analizando, que tengo también gente en el lugar y el procedimiento sigue todavía en el lugar. Y con el correo de las horas vamos a tener más informaciones. De hecho que según el circuito cerrado en este salió uno de los hijos, tengo tenido el nombre de Rodrigo Fernando. Y bueno, vamos a buscarnos ahora para ubicarla, a ver qué versión nos da. No podemos descartar nada, estamos en plena investigación ahora, inicio de la investigación, pero sí tenemos informaciones por situaciones de investigación. Vamos a tener más datos y después para concederle. La madre la herida en sus piernas, en sus piernas por rotura de vidrio. Y también una empleada con quien estamos hablando, quien nos comentó de cómo fue el momento de que se bajó la señora, porque el lugar del hecho, la escena del crimen es arriba, el primer piso. Tiene un hermano menor de 17 años que vive en la casa. ¿Qué aportó él, comisario? Que estaba en su pieza y de repente escuchó también disparos. Él también tiene cortes en su brazo y su pierna, que también vamos a ir hablando por la situación que se encontraba, fueron auxiliados y vamos a ir hablando con ellos, a ver qué datos pueden aportar más. Así mismo, el objetivo es ubicar a Rodrigo, a ver qué nos dice, porque nosotros estamos siguiendo eso a través del ciclito cerrado que queda ahí en la cámara y a raíz de eso se llamó y encontramos este vehículo acá y ahora ubicarle a él a ver qué relato nos da. Y ahora la policía continúa con la intensa búsqueda de este joven de 20 años, Rodrigo Fernando Florentín Dávalos, que sigue comparado a desconocido y es sospechoso de matar a su padrastro, a su tío, y herir a su madre biológica y a su hermano menor de 17 años, Roberto Marcelo. Bien, excelente. Gracias, gracias Irán Navarrete por este completo reporte desde el Alto Paraná. Después vamos a hablar caso Arrón Martí. Ah, queda mucho todavía allí, ¿eh? Rolando Rodi con un informe completo de esta presentación final de Alegatos. El tiempo se va cortando, Carlos. Después de la pausa.